eh bien bueno eh a ver la intención que teníamos nosotros después de la resolución de que se acordó por la sala del Senado ¿Cuál es el procedimiento que tenemos secretario sobre sobre el particular? La idea que tengo en este sentido es básicamente que que veamos los caminos, no vamos a tomar determinaciones sobre este particular eh queremos evidentemente escuchar al ejecutivo, verlo, las resoluciones que en su oportunidad debemos tomar respecto del del proyecto y eh hay una serie de materias independiente de esto que quedaron un poco eh pendientes en la última tramitación y que fueron una serie de audiencias y contenidos que se recibieron después que el proyecto se mandó a la a la a la sala. Eso quedó ahí dando vuelta a todo su informe y todas esas exposiciones algunas bastante eh interesantes de contenido y que eh independiente de lo que resolvamos ¿No cierto? Eh deberíamos creo yo eh por la participación de los de quienes estuvieron eh siendo parte de esas de esas mismas deberíamos nosotros eh en el informe que hagamos eh incorporar la verdad como tal. Les parece eh que acordemos eso antes que nada que un una decisión absolutamente no afecta en nada el tema sino que solamente le da un sentido a todos quienes posteriormente a ese informe participaron, estuvieron en la comisión, rendieron el informe, pero sus exposiciones no quedaron insertas en ninguna parte, ¿Ya? Y no queremos que se pierda en honor fundamentalmente al a la voluntad de esas instituciones y personas de participar, hay organizaciones sociales también metidas entre medios. ¿Les parece, senadores? Perfecto. ¿Senador Navarro le parece? Sí, sí. Don Alejandro está, 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 está parado. Don Alejandro, ¿Le parece entonces? Don Alejandro, ¿Está de acuerdo? No se escucha. ¿Don Alejandro? Don Alejandro. ¿Senador? Quedó, quedó mudo. Alejandro, no se escucha, no se escucha, Alejandro, activa tu, activa tu micrófono, por favor. Bueno, Jorge, cuando lo activa ahí le le recordamos y se le puede activar de informática. ¿Qué cosa? Informática lo podría, no. Lo vamos a comunicar, pero a lo mejor tiene puestos los fonos. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Después lo afinamos. Alejandro, ¿Me estás escuchando? Avance, no más, presidente. Sí, correcto. No es que no, no. Bueno. Secretario. Presidente. Mire, lo que tenemos hoy día, no cierto, es la intención, la voluntad de escuchar al Ejecutivo de los caminos nuevos, porque fue el gobierno el que solicitó, no cierto, entrar en un segundo informe respecto de este proyecto en particular, atendiendo las numerosas inquietudes que manifestaron diversas organizaciones, entidades, dudas también de de los propios parlamentarios en relación a su tramitación. Y eso motivó la última sesión por parte del Ejecutivo, la solicitud de realizar un nuevo informe, un tema que vamos a definir el camino de este tema, respecto de qué y cómo vamos a llevar adelante este proceso, y por lo tanto, antes de nada, hoy día, en esta sesión de hoy día, lo que queremos básica y esencialmente, escuchar qué es lo que el Ejecutivo está pensando ante el requerimiento de este informe, objeto de analizar en función de estos caminos que vamos a resolver nosotros como comisión en su tramitación. Así es que, como tal, le dejo a Gonzalo. Gonzalo, tú tienes la palabra. Gracias, presidente. Bueno, un poco recapitulando y recogiendo lo que usted señaló recién, que cuando se aprobó en general por la comisión el proyecto, también fue en un contexto en el que nosotros habíamos expuesto, antes de la comisión, algunas materias que estimábamos pertinentes, que fueran incluidas mediante indicaciones en este segundo trámite, que se votara en general para poder tener la instancia de presentar indicaciones y perfeccionar el proyecto en una serie de materias que habían sido comentadas, observadas, en la primera tanda de invitados, digamos. Y después de eso se generó esta segunda ronda de audiencia, donde se recogieron también muchas inquietudes. La idea precisamente es que en este nuevo primer informe vaya principalmente con un texto que ya venga modificado, que no sea exactamente el texto aprobado en primer trámite, porque precisamente necesitamos incorporar esas indicaciones. Nosotros ya veníamos trabajando en esas indicaciones desde que estábamos conversando en general el proyecto, pero desde que la sala decidió remitir nuevamente a la comisión el proyecto para un nuevo primer informe ya entramos en la fase de afinar la redacción específica de esas indicaciones y eso ha derivado en varias reuniones y conversaciones tanto con la Secretaría General de la Presidencia como con la Dirección de Presupuestos, porque hay algunas materias que son de su competencia. Ayer tuvimos una reunión bastante extensa con ellos para revisar punto por punto las indicaciones. Entonces, lo que queríamos plantear nosotros en términos de programación de este proceso, de este nuevo primer informe, nosotros entendimos que en la sala habían acordado, ojalá tener unas cuatro sesiones a revisar este nuevo texto para poder aprobarlo en general y entrar en la votación en particular también con las modificaciones que nosotros incorporemos que digan relación con una serie de materias. Entonces, estimamos que para, esto es una propuesta, digamos, pero que para efectos de orden y que pueda y que no haya confusión o enredo en la revisión del proyecto, lo ideal para nosotros sería que ojalá en la próxima sesión nosotros pudiéramos ya traer las indicaciones y presentárselas formalmente y a partir de eso, ustedes revisar ese texto, si estén pertinentes, complementar algunas de las indicaciones o ven reflejadas en lo que nosotros presentemos, las materias que fueron observadas, poder tener ahí un espacio de quizás una primera sesión donde nosotros expongamos sin necesariamente empezar a votar y quizás a la sesión siguiente y a las siguientes, ya empezar con una revisión específica, artículo por artículo, incorporando todas las indicaciones que ustedes quieran presentar como miembros de la comisión, más las que nosotros incorporemos. Indicaciones que, la verdad, no se las puedo presentar ahora formalmente porque no están 100% afinadas, pero sí comentarles en líneas generales cuáles son los lineamientos que se fueron recogiendo en estas audiencias y recapitulando un poco para hacer memoria de muchas de las cosas que se conversaron ahí. Bueno, los aspectos principales tenían que ver con los instrumentos de planificación territorial y el rol de los municipios en eso. Ustedes fueron muy enfáticos en hacer presente el rol de la autonomía municipal en materia de planificación territorial, el rol que le da a los municipios y no tanto al ministerio en esta materia. También apareció el tema de los gobiernos regionales y los planes intercomunales. Varios invitados, especialmente el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y algunos académicos plantearon la importancia de que los planes reguladores intercomunales también tuvieran un rol importante en términos de promover o resguardar la integración social y urbana, junto con los planes comunales. Un conjunto de ambos instrumentos que tienen procesos de participación para su formulación, tienen procesos de formulación completa desde una imagen objetiva, una memoria explicativa, cómo se tramitan, cómo se acuerdan, cómo se toman las decisiones finalmente. Eso incorporar en esos procedimientos la variable de la integración social y urbana, pero como algo que le corresponde a dichos órganos, a los órganos encargados de su aprobación. En el texto aprobado en primer trámite hay algunos artículos que por lo que escuchamos en las exposiciones se están entendiendo de una manera que no era la que se buscaba en el proyecto original y por lo tanto vamos a presentar indicaciones para precisar esa redacción. Cuando se dice que el ministerio tiene que supervigilar que los instrumentos de planificación tengan integración social, esa supervigilancia no es llegar y cambiar las normas, sino que es revisar que los órganos que tienen que tomar las decisiones en un marco otorgado probablemente por la misma ley y la ordenanza, asuman ellos mismos con su autonomía municipal y con la autonomía de los gobiernos regionales las determinadas decisiones que promuevan la integración. Eso es un paquete de indicaciones que precisan varios artículos y que creemos que recogen las indicaciones, varias de las observaciones presentadas. Después otra serie de indicaciones tiene que ver con la gestión de suelo, con las políticas de suelo y en ese sentido en el primer trámite se aprobó que es una de las funciones del ministerio de implementar políticas de suelo, pero quedó un poco, bueno, cuáles son esas políticas de suelo, cómo se implementa. Y ahí la idea es incorporar herramientas más concretas, especialmente para viabilizar la adquisición de terrenos para proyectos del fondo solidario de elección de vivienda, de los comités de vivienda, para la postulación colectiva. Ya sea viabilizar la adquisición de terrenos por el lado del financiamiento o viabilizarlo por el lado de las normas. También algunos hablan de que muchos comités tienen vistos terrenos, pero esos terrenos no tienen la normativa adecuada para el desarrollo de sus proyectos, etcétera. O lo mismo que hemos estado hablando las semanas pasadas del artículo 140, no sé si se recuerdan en el proyecto que estuvimos viendo las últimas semanas, también tiene mucha relación con esto. Son comités de vivienda que quieren acceder a determinados suelos, pero que hay alguna exigencia que quizás debe ser precisada para poder viabilizar eso. Ahí aparece un paquete de medidas con gestión de suelo. También aparece otra de las materias que se habló bastante, que se planteó que el proyecto tenía un énfasis más marcado, si uno quisiera decirlo en el déficit cuantitativo, en general, herramientas para poder construir más viviendas para beneficiar los subsidios, pero que el déficit cuantitativo, especialmente de aquellos barrios más segregados, faltaba algún tipo de herramienta. Quizás también ahí trabajar algunas indicaciones, especialmente para aquellos procesos en los que el ministerio impulsa procesos de renovación integral de un territorio. Renovación integral me refiero a demoler lo que se construyó en algún minuto de mala manera y volver a construir. Ese tipo de renovación integral es un proceso muy potente, pero que no están exentos de dificultades prácticas que se podrían precisar o perfeccionar a través de ciertas indicaciones. Entonces, como diciendo, planificación territorial, reguladores para la integración, con un rol importante de los municipios y los gobiernos regionales en la materia, herramientas de gestión de suelo para viabilizar la adquisición de terrenos y la viabilización de esos terrenos para proyectos de comités de vivienda, para la postulación colectiva, que también había una crítica en eso de que no se veía tan claro dónde estaban las herramientas para potenciar la postulación colectiva de los comités y aquí aparecerían esas herramientas. Y por último, el tercer ámbito de materia, serían ya temas más conceptuales respecto de cuál es el deber del ministerio, dejar bien claro esta idea de velar por ciudades y asentamientos humanos seguros, inclusivos, resilientes, sostenibles, como algo que debe velar el ministerio y que la integración social sea un factor relevante en esa función ministerial. O sea, está bien, reconocemos el rol de los municipios, los gobiernos regionales, pero también hay un rol del ministerio en velar por ciudades integradas y que en la implementación y diseño de políticas habitacionales o de determinados programas, la integración tenga que ser algo siempre presente. Y ahí también, si se acuerda, presidente, las primeras conversaciones de este proyecto, algunos invitados plantean, oigo, este tema de la integración social y urbana no lo termino de ver tan claro qué significa específicamente, entonces también tratar de bajar, no sé si es una definición propiamente tal, pero conceptualizar un poco más hacia dónde apunta, qué variables o qué dimensiones de la integración pretende abordar el proyecto de ley de manera razonable, hasta dónde podría abordarla, pero ser claro en ese sentido, porque también integración social y urbana se prestaba para distintas definiciones e interpretaciones, que quizá era bueno que el legislador tuviera una mayor precisión al respecto. Eso a grandes rasgos, eso implica el hacer ciertas modificaciones en este sentido, por ejemplo, voy a volver a los planos reguladores, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, no sé si se acuerdan y creo que ahí la senadora Aravena también lo planteó cuando estaba la comisión y ellos participaron, la idea de que si es necesario modificar los planos reguladores para que tengan integración social, también existan procedimientos expeditos para eso, porque también muchas veces, no es que los municipios no quieran, sino que muchas veces el modificar el plan regulador para poder incorporar disposiciones para la integración es un proceso que a veces es muy largo y complejo. Entonces buscar algún mecanismo simplificado, respetando los mínimos que debe tener cualquier procedimiento de aprobación de un plan regulador, permita incorporar disposiciones para la integración de manera más rápida y eficiente. Dicho todo eso, en este contexto, también genera, al incorporar nuevas indicaciones también, probablemente, o sea, esto se está trabajando y no lo puedo dar como algo al 100% decidido, pero eso también genera que algunas disposiciones que estaban generando algún tipo de discusión más compleja, sean modificadas sustancialmente o directamente reemplazadas por otras, ¿ya? Y que en el fondo, al dejar muy claramente establecido un rol de los municipios y los gobiernos regionales en la planificación para la integración, algunas disposiciones que daban la intención o la apariencia de que era el ministerio el que iba a hacer esta función directamente, pierden un poco de fuerza, ¿ya? Eso quisiera presentárselo con más detalle al mostrar las indicaciones, para poder ir conectando un artículo con otro. Pero eso en términos generales, Presidente, respecto de los lineamientos para enfrentar el desafío de presentar un proyecto modificado con indicaciones y en cuanto a la programación, lo que decía, entendemos que lo que mandó la sala es revisar esto en unas cuatro sesiones, pero lo que queríamos plantearles es ojalá poder la próxima semana que el ejecutivo presente estas indicaciones para sobre ese texto, que ya tenga las incorporaciones, modificaciones, eliminaciones, poder seguir avanzando. Eso, Presidente. Quizás es un comparado que aparezca en la tercera columna y que en el fondo sobre esa tercera columna uno pueda pronunciarse en este nuevo primer informe. Eso, Presidente. Perfecto, Gonzalo. Damos la bienvenida también al senador La Torre. Los saludamos también, ¿ya? Después de esta agitreada o fin de semana trascendente importante. Un abrazo muy grande igual también por todo lo que corresponde en ese ámbito, ¿verdad? Bien, Gonzalo, mira, evidentemente que nosotros vamos a establecer el procedimiento y los tiempos, ¿verdad? Para los efectos de la de la tramitación. Este es un proyecto que evidentemente vamos a tener que hacer una discusión nueva, fue lo que se nos pidió. Vamos a estar atentos, ¿verdad? formalmente a las indicaciones, a objeto que podamos, ¿no es cierto?, ya trabajar con el tema sobre la mesa. Lo propio haremos sin duda, los senadores, respecto de los cambios y ámbitos que creemos que también hay que introducir. Y por lo tanto, cualquier procedimiento, yo creo que lo vamos a conversar en estos días con los demás senadores. ¿Cuál es la posición respecto de este particular y los caminos que vamos a tomar para el desarrollo? Dejando claro, ¿no es cierto?, que lo que falta en definitiva, lo que el gobierno se manifestó y que motivó, ¿no es cierto?, de vuelta a la comisión, lo cual, dado la numerosa inquietud que generó el proyecto en algunos sectores, me parece válido para tratarla, acotarla, verla, resolverla y analizarla. Y hay materias que efectivamente tanto los senadores como diversas organizaciones plantearon sobre este particular. Así que si tú crees que la próxima semana van a tener ya usted este paquete de indicaciones formalmente establecidas para que podamos empezar a avanzar respecto a este tema, nos va a dar también a nosotros esta semana para que podamos conversar respecto del procedimiento que vamos a seguir en su tramitación legislativa del proyecto propiamente tal, ¿ya? Juan Ignacio, tú entraste recién, pero después de la primera tramitación, cuando el proyecto se fue, este proyecto que se fue a la sala, que va a requerir un nuevo proceso de trámite legislativo, con posterioridad al envío de este proyecto, Juan Ignacio, lo mismo le decíamos Alejandro, con posterioridad hubiera una serie de audiencias, de instituciones y de organizaciones sociales, que no quedaron insertas ni siquiera en ese primer informe, ¿ya? Y no quisiéramos, de acuerdo a lo que conversábamos con el secretario, no quisiéramos que esas informaciones que entregaron estas comunidades queden en el limbo, no nos ten insertas ni siquiera en ese primer informe original, y la idea fundamental que estamos requiriendo el acuerdo sola y exclusivamente para que todas aquellas exposiciones que se realizaron con posterioridad a la entrega del envío de la información para la aprobación en general en la sala, que no quedaron insertas, desgraciadamente, y por lo tanto no están incorporadas en el paquete, y son exposiciones valiosas, tanto de organizaciones sociales como de instituciones, el único acuerdo que estábamos pidiendo es el acuerdo para incorporar esas exposiciones en ese informe también. ¿Eso es la idea, don Jorge, no es cierto, el secretario? Claro, incorporar el debate previo en este nuevo informe, de manera, como bien dice usted, tener esas exposiciones que ilustran muy bien la materia. Habría acuerdos, senadores, para eso falta un acuerdo de Alejandro Navarro y tuyo, Juan Ignacio. Sí, presidente, muchas gracias, y estaba en una llamada por el tema escaños reservados, que está en paralelo, se va a dar esa discusión en la Comisión de Constitución, donde no puedo entrar antes, saludar, pero la, digamos, la duda que tenía la semana pasada era si el Ejecutivo ahora iba a presentar indicaciones, ¿no? Que eso es lo que entiendo, ahora hizo una presentación como de los lineamientos, pero en una próxima sesión presentaría indicaciones, eso es lo que me informa, y nosotros los senadores también podríamos presentar indicaciones. Mi pregunta es si eso va a ser como parte de este segundo, primer informe, o vamos a tramitar directamente las indicaciones de la Comisión antes de ir a sala. Esa era mi pregunta que no me había quedado clara la semana pasada. Hay un procedimiento ahí, Juan Ignacio, que lo vamos a acotar mejor durante estos días, respecto al procedimiento. Obviamente queremos abrir las indicaciones y tener todos los parlamentarios de la Comisión, y sin duda, en el minuto siguiente también los parlamentarios de, o sea, todos los senadores en general, ¿verdad? Eso es un procedimiento que vamos a hacer después y que queremos acotarlo precisamente después de la conversación, después que el Ejecutivo nos presenta en definitiva cuáles son las indicaciones que ellos están estimando, que se hagan parte de las numerosas inquietudes y dudas que también se manifestaron por la organización y por diversos gremios. Así es que, don Jorge, hay varias alternativas para este proceso y eso es lo que vamos a abordar en su oportunidad para que tengamos el mayor consenso en los acuerdos que tomemos respecto de este proyecto, que es bastante sensible por lo que se ve. Presidente, ¿Usted quiere que yo dé algunas luces al respecto, Presidente, o no? Algunas luces muy generales porque eso lo vamos a conversar con los senadores para que acotemos precisamente un itinerario de tramitación. Exacto. Sí, señor Presidente, como habíamos conversado en la sesión anterior especialmente respecto de la inquietud del senador La Torre, el proyecto volvió para un nuevo primer informe, ese es el nombre técnico, nuevo primer informe de la comisión y se autorizó para que la comisión discuta en general y en particular. Eso abre distinta abanico, primero hay que ratificar la idea de legislar, después habrá que ver las indicaciones, bueno, pero se pueden producir distintas situaciones que no sé si será el momento para entrar en esos detalles más pormenorizados. Lo importante es que la comisión tiene el mandato de la sala de pronunciarse en un nuevo primer informe y ahí la comisión decidirá, toda vez que está autorizada a discutir en general y particular, si lo va a hacer en esos términos o incluso podría acordar alguna otra cosa a la comisión. Lo que adelantaba el presidente, senador Solá Torre, es que el ejecutivo en la próxima sesión va a presentar sus indicaciones. La finalidad de eso es que los señores senadores tengan a la vista las indicaciones del ejecutivo porque eso podría servir como una buena pauta para ver qué indicaciones van a presentar los senadores. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo hipotético, si el ejecutivo eliminara algún artículo que ha sido objeto de mucha inquietud, eso seguramente va a significar que los senadores entonces no van a presentar indicaciones respecto a ese artículo. Se busca una forma fluida de avanzar y por eso que esa pauta, que sería la presentación de las indicaciones del ejecutivo en la próxima sesión, servirá para que los señores senadores formulen las suyas. Y bueno, como le aclaré en esa oportunidad, toda vez que estamos en discusión general y particular, va a haber que votar, quizá aprueba en general, después todos los artículos y las indicaciones que presenten, tanto los senadores de la comisión, como los senadores que no son miembros, pero que estén interesados en hacerlo. Después, como decía el presidente, se verá si se fija un plazo interno de manera por ordenar, para poder hacer el comparado, etcétera, pero eso ya es resorte del señor presidente que adelantó que iba a conversar con los señores senadores. ¿Ese es el procedimiento, senador? No sé si más o menos le quedó claro ahí. Bueno, solamente para rubricar el tema, vamos a concordar con ustedes mismos, ¿no es cierto? La estrategia que tenemos como tres, dos, tres caminos distintos para seguir. Vamos a asegurar bajo todas circunstancias, ¿verdad?, que podamos tener el máximo transparencia respecto a este proceso y evitar cualquier instancia de dudas que pudiera implicar el proyecto en función de este tema. Así que eso lo vamos a conversar para ver en detalle. Y previamente a eso, tenemos todavía, ¿no es cierto?, vamos a tener pendiente para la próxima semana la presentación del paquete de indicaciones de la cual supuestamente el ejecutivo se hace cargo de alguna de las materias. Y a continuación, durante esta semana hablaremos de cómo vamos a tramitarnos las indicaciones, los cambios, etcétera, y todas las sugerencias que podamos realizar, incluso más. La modalidad que vamos a presentar el proyecto para su presentación de nuevo en el en la sala, ¿ya? Que podríamos hacerlo solamente en general, en general en particular, esas son las cosas que lo vamos a definir precisamente con usted, ¿ya? Presidente, perdón, me me da un segundito. Sí. Una sola aclaración, reiterarle lo que le comenté la semana antepasada al senador La Torre, él tenía la inquietud de si todo este procedimiento va a significar que además, en su momento, una vez que la sala se pronuncia en general, si va a haber otro término de indicaciones, efectivamente, lo que nosotros estamos haciendo es informar a la sala, ahí se verá en general, general en particular, y la sala una vez que apruebe en general, abre otro plazo de indicaciones, y ahí ya se procede al segundo informe. ¿Eso era otra cosa que usted preguntó, senador La Torre? Para que también lo tenga claro, o sea, está también esa instancia posterior, o sea, como decía el presidente, es un camino con muchas vías para buscar la forma más fluida. Bien, bien, senadores, oye, solamente nos queda un tema administrativo formal, ya, que por favor, Alejandro, ¿me estás escuchando? Sí, qué bien. Un tema administrativo formal y que le estaba recién señalando, que después del envío a la sala del primer informe para la votación en general, nosotros tuvimos en la comisión varias audiencias de organizaciones sociales, identidades dedicadas al mundo del desarrollo urbano, que realizaron exposiciones. Estas exposiciones quedaron fuera de su incorporación al informe que se remitió a la votación. Lo único que queremos hoy día, lo único que queremos hoy día, es salvar la situación de esa gente que tuvo la gentileza de venir a participar, que quedaron fuera del informe sola y exclusivamente para incorporarla, no es cierto, en esta nueva tramitación. Es una decisión meramente administrativa, que lo único lo que busca es que participó, obviamente, no dejarla fuera de la instancia y de su formal incorporación en la tramitación legislativa. Fueron audiencias formales, se recibieron en la sala, la escuchamos todos, ¿no es cierto? Y quedaron por este problema del envío a la sala, quedaron fuera de su incorporación al primer informe. Eso es todo lo que se pide en materia administrativa. Habría acuerdos senadores para incorporar esas exposiciones a ese primer informe. Sí, de acuerdo, presidente. Alejandro. El voto que... También de acuerdo. Perfecto, perfecto. Usted ha meramente administrativo y darle a esa gente que tuvo la gente que tiene que participar también la consideración formal en el informe. Son solo exposiciones y debates, no es más que eso. Sí, así que han consignado su participación. Bien, pues senadores. Navarro, la torre, cuídense, amigos. Ah, ya. Ya. Un abrazo muy grande y nos estaremos encontrando entonces la próxima semana y y Gonzalo, Nicolás, que haremos hiper atento, ¿no es cierto? A la información, por favor, para que avancemos con este con este tema también ustedes. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, un saludo especial, afectuoso, en este nuevo Chile que se nos abre hoy y nos estaremos encontrando, ¿verdad? Eh, la próxima semana y hablaremos con los senadores en los procedimientos que vienen. Un abrazo muy grande, amigo, que estén muy bien. Gracias presidente. Gracias presidente, nos vemos. La grabación se ha detenido. Hay que terminar la sesión, por favor.